Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos a unos minutos de comenzar nuestra conferencia magistral. Es estructura de la violencia de género que en esta tarde el centro de estudios de posgrado trae para todos ustedes en el marco de la jornada nacional de actualización jurídica a distancia. En unos minutos más, comenzamos. Gracias. 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 en la quincuagésima segunda legislatura del Congreso del Estado de Morelos, entre otros. En su experiencia docente, ha impartido conferencias, pláticas, cursos, talleres y cátedras en diferentes universidades y espacios públicos a lo largo de todo el país. Y en su función en desempeño social, ella forma parte de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, del que también es cofundadora. Y además, es fundadora del Comité de la Marcha de la Diversidad Sexual en Morelos, trabajo realizado por 12 años consecutivos, hasta que se logró la aprobación del matrimonio igualitario en esta entidad. Dentro de sus publicaciones, ella tiene la Agenda de Políticas Públicas de Igualdad para el Municipio de Jutepec en 2015, Derechos Políticos de las Mujeres en Morelos, una deuda pendiente del año 2012, en colaboración con otras autoras, así como la publicación de la ponencia denominada Una Nueva Constitución para el Estado de Morelos, en el marco del Cuarto Congreso de Derecho Constitucional de los Estados en 2004. Y para nosotros es un gusto recibirla en esta tarde. ¿Cómo está, maestra Patricia? Bienvenida a esta conferencia. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco su atención, la invitación, y pues siempre es un gusto estar y compartir con todas las personas a las que llega esta transmisión a través de las redes sociales, y por supuesto un orgullo como docente, como alumna, y como colaboradora permanente del Centro de Estudios de Postgrado. Al contrario, adelante por favor, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. La estructura de la violencia contra las mujeres es todo un tema que en un momento que reviste mirar diferentes aristas, diferentes circunstancias. La estructura de la violencia en contra de las mujeres se genera inevitablemente desde esta estructura patriarcal en la que está conformada o está sentada la organización social, la organización social que nos divide en hombres y mujeres, en femenino y masculino, y que así nos va dando quehaceres, nos va dando especialidades, va generando estereotipos, y con esto, por supuesto, una serie de violencias en donde lo inferior del femenino prevalece siempre a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia. Simón de Beauvoir parte de una sentencia firme de su época. Dice ella, se está perdiendo la feminidad. Lo escuchó, lo pensó, y se preguntó, si la mitad del planeta es masculina y la otra mitad es femenina, ¿por qué a las mujeres se nos pide, se nos exige ser más femeninas o ser más mujeres o defender más este papel en una concepción limitante que pretende mantener en esa línea a las mujeres diferentes por su pensamiento, su desarrollo, su independencia o su autodeterminación a su ser mujer dentro de la concepción o dentro de esta concepción del patriarcado, por supuesto? La mujer es lo otro, lo dice Simón, es el segundo sexo en este libro maravilloso que escribió. Dice, no es la mujer esencial en sí misma, depende siempre del hombre en el que debe girar su vida. Las mujeres excluidas, excluidas y excluidas dentro de la sociedad, al fin y al cabo, como la negritud, como los pluretarios o como los judíos, hablando de la época, por supuesto, de Simón de Bobá. Dice, se diferencian de ellos porque ellos son nosotros y las mujeres dejamos de ser nosotras. No formamos comunidad porque caemos en la trampa constante de estar y de vivir dispersas dentro del grupo de los hombres que forman parte de nuestras vidas o de nuestra comunidad o de nuestro trabajo o de nuestro desarrollo profesional. ¿Verdad? Siempre estamos ahí. Estos hombres que cada vez que las mujeres alzamos la voz buscan afanosamente teorías filosóficas, biológicas y religiosas para establecer la inferioridad de las mujeres y esta creación hecha para servir a los hombres y familia y a sus familias, porque a veces no solamente servimos a nuestra familia, servimos a la familia extendida, ¿verdad? Las mujeres que debemos de entregar nuestra vida al claro sacrificio de los proyectos de otros y no de nosotras. Así nace la teoría de género. Las mujeres no nacemos siendo mujeres. Llegamos a serlo, lo dijo Simón, por patrones culturales preestablecidos que se reproducen en todas las agencias de socialización, ¿verdad? Estas agencias de socialización que se van estableciendo y que van cambiando a lo largo de la historia, de la estructura, de la cultura, etcétera. Vamos teniendo o podemos tener estas agencias de socialización, algunas son permanentes, como la familia, la iglesia, la escuela, ¿verdad? Que han sido permanentes a lo largo de la historia, de más de dos mil años, ¿verdad? A la fecha, ¿sí? Y otras que se van estructurando en función de las épocas, como los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, ahora las redes sociales. Y, por supuesto, estas agencias de socialización que van confirmando y van reafirmando esta estructura patriarcal, esta división sexual de los trabajos, esta división del género, de lo femenino y lo masculino, reforzando estos estereotipos y generando con ello una violencia diaria en contra de las mujeres, ¿verdad? Estas agencias de sociabilización no paran, son constantes, están todo el tiempo, ¿verdad? Trabajando y produciendo estas ideas y reproduciendo, además, por supuesto, estas ideas e incluso desde ámbitos formativos, ¿verdad? Donde a las mujeres, bueno, está la propia familia, pero también las otras instituciones van generando ámbitos formativos en donde a las mujeres se nos enseña lo que es ser oportunamente una buena mujer que entere dentro de los cánones, dentro de los cánones morales, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo la moralidad se vuelve un látigo flagelante en esta violencia en contra de las mujeres. Las mujeres que somos reconocidas por nuestro trabajo, por nuestras aportaciones, por nuestras creaciones, somos personas integrales de alguna manera, armoniosas. Somos mujeres y somos reconocidas por esta tarea que hemos emprendido, por este desarrollo personal que vamos emprendiendo a lo largo de nuestras vidas y esto nos convierte en estos seres integrales, mucho más equilibrados, mucho más sanos. Pero, pero, cuando somos juzgadas, cuando somos criticadas, se nos culpa de querer ser más que los hombres, por ejemplo, puesto que ser femenina pasa por estereotipos de belleza y conductas que supeditan a su ser mujer a la aceptación de ellos, de los hombres, ¿verdad? Es este ser mujer que tiene que pasar ese filtro de aceptación de los hombres. Por tanto, nos volvemos masculinas, ¿verdad? Bajo esta percepción, para ellos, esta independencia, esta autodeterminación, esta imagen de empoderamiento que podemos proyectar las mujeres que vamos logrando, ¿verdad? La realización o el desarrollo de nuestras propias metas, nos volvemos, dicen ellos, masculinas, ¿verdad? Y retornan necesariamente a estos conceptos, ¿verdad? Y regresan a estas ideas religiosas, a estas ideas de moral, en donde vuelven a jalar a las mujeres y empezamos otra vez a decir, casarse debe, por ejemplo, casarse debe verse como un privilegio o como el privilegio mayor al que debe de aspirar, ¿verdad? Una mujer devolverse una esclava cool, ¿verdad? Con el título de señora D, ¿verdad? Ocupación ama de casa y su respectivo festejo anual del Día de las Madres. Ser madres no debe implicar la existencia de ser padres, más bien debe de implicar, y aquí yo me corrijo, ser madres debe implicar la existencia de ser padres. Hay una correlación directa. Ser madres debe de implicar la existencia de ser padres y de compartir la dicha de la crianza, del cuidado y un equilibrio, desarrollo psicoemocional de las bendiciones que llegan a nuestras vidas, ¿verdad? De esos hijos, de esas hijas. Ser madres correlativamente deberá de tener esa corresponsabilidad de ser padres, ¿verdad? Y cuando hacemos esta exigencia, volvemos nuevamente a pecar, ¿verdad? De ser, incluso se nos acusa de ser malas madres, ¿verdad? Porque dicen, abandonamos a nuestros hijos. Yo, no puede ser abandono cuando se deja el cuidado del padre. No puede ser abandono, ¿verdad? Porque, repito, hay una corresponsabilidad. Un gran aporte del feminismo es sin duda el pensamiento crítico, de ahí que suelen decirnos que no estamos contentas con nada. Pues no, si cada cambio se vuelve una simulación discursiva que refuerza estereotipos, conductas sexistas, que suelen prácticamente justificar la violencia contra las mujeres. Y así tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos. El último ejemplo, podemos hablar de la violencia política, ¿verdad? Me decían, me decían, es que ustedes, cada vez que pasa un año o pasan dos años, hay una nueva violencia, ¿no? Y ustedes están inventando las violencias. No, no las estamos inventando. Lo que pasa es que con cada logro que hace, que hacemos, el movimiento feminista o los movimientos amplios de mujeres en el mundo, ¿verdad? viene o contrae consigo lamentablemente una violencia, porque esa es la reacción, ¿verdad? Inmediata de este patriarcado o de estos hombres patriarcas. No quiero decir con esto que todos los hombres estén en la misma categoría. Ojo, ¿eh? No todos los hombres están en la misma categoría, pero el sistema, lamentablemente, todavía sigue siendo así. Se reproduce, ¿sí? Y se repite. Cuando se logró la paridad como un logro del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres en el país, trajo consigo la violencia política, ¿verdad? Los hombres se sintieron robados, se sintieron desplazados. Y miren ustedes, incluso hasta hablaron de discriminación, ¿verdad? Cuando se otorgaban las candidaturas a las mujeres por su condición de género, los hombres hablaron, ¿verdad? Impugnaron y se fueron a los tribunales para decir, me están discriminando por mi calidad de ser hombres. Por primera vez, los hombres sintieron lo que era ser discriminados solo por tu calidad de ser mujer, ¿verdad? Solo por tu calidad de ser femenino, porque así fuimos nosotras, ¿verdad? discriminadas durante siglos y siglos hasta que llegó la paridad. Y entonces los hombres empezaron a hablar de discriminación. Y aún así no generamos empatía, ¿eh? Y aún así no dijeron, ah, caray, pues si se siente muy feo, deberíamos de cambiar esta conducta. No, lo que hicieron fue contestar con violencia, ¿verdad? Fue contestar con amenazas, fue contestar con feminicidio, fue contestar con este, con esta gran violencia política que se empezó a dar a las mujeres que participaron en los diferentes cargos de elección allá por el 2015, cuando fue la primera vez en que se habló de esta paridad horizontal y vertical. ¿Las violencias cambian? No, no cambian. Las violencias únicamente van buscando nuevos estilos y nuevas circunstancias. La violencia física ha existido a lo largo de los siglos. Hoy se puede, hoy puede ser más sofisticada, pero ahí está, ¿no? Hoy se vuelve violencia política por la circunstancia o violencia obstétrica, si ese es el caso. Hoy se vuelve violencia según el ámbito, este, hoy la violencia tendrá nombre según el ámbito en el que se desarrolla, pero la violencia no cambia, muta, es un virus, ¿verdad? Es como el coronavirus por hablar de los tiempos, ¿no? Es decir, hablamos del coronavirus y el coronavirus se vuelve resistente y entonces ahora muta y ahora tenemos un coronavirus delta y un coronavirus, no sé cuántas especies ya de coronavirus tenemos, ¿verdad? Y la violencia a lo largo de los siglos así ha sido, muta, cambia, se vuelve simbólica incluso, ¿verdad? Se vuelve, se generan micromachismos, se vuelve sutil, pero la violencia sigue ahí y sigue siendo un cáncer letal y sigue siendo algo que le quita la vida a las mujeres. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, el pensamiento marxista es un pensamiento parcial que olvida las actividades y el trabajo esclavo de las mujeres. ¿Verdad? No nos pone en la misma línea de producción, no nos pone en la misma categoría de los obreros, de los empleados, ¿verdad? El trabajo doméstico sigue siendo invisible en esta categoría o por lo menos en su primer momento, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque había una comodidad del patriarcado marxista, ¿verdad? Porque eran muy socialistas, eran muy igualitarios, ¿verdad? Este, pero eran igualitarios entre ellos, ¿verdad? Fraternidad, igualdad, ¿verdad? Se acordarán de aquellas consignas de la revolución francesa en donde se dan estos primeros vestigios de los derechos humanos en donde la igualdad es entre hombres, pero las mujeres no merecemos la calidad de iguales, ¿verdad? donde la ciudadanía es para los hombres, donde las mujeres no merecemos la calidad de ciudadanas, las mujeres seguimos estando en un plano inferior y entonces sobre toda esta filosofía y toda esta ira económica y todo esto que se forja, las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y el trabajo esclavo, que es el trabajo doméstico, sigue estando ahí inmutable, ¿verdad? Inamovible. Y bueno, dirían por ahí ¿quién renuncia al privilegio? ¿verdad? ¿Quién? Al final del día también se olvida que ese trabajo silencioso, ese trabajo de lo privado forma parte de la riqueza de la sociedad, forma parte de la riqueza de la familia, de ese patrimonio que se logra en el transcurso de los años, de ese patrimonio social. La estructura de la violencia entonces se encuentra en cada parte de la estructura socioeconómica del mundo, ¿verdad? Porque así fue formado, así fue basificada esta sociedad en donde alguien tenía que ser el sacrificado y ese alguien fuimos las mujeres, ¿verdad? Estas mujeres que tienen que entregar su tiempo, su vida en favor del patrimonio, del cuidado, de la familia, ¿verdad? Y de estos integrantes, por supuesto, estos integrantes hombres de la familia que se vuelven los paterfamilias, ¿verdad? Los dueños absolutos, no solo del patrimonio, sino de las vidas de las personas que forman estas familias o estos núcleos familiares. y podemos tener ambivalentemente una serie de ejemplos, un ejemplo muy actual de esta estructura de violencia sumada al sistema económico que nos rodea es sin duda el vientre de alquiler, por ejemplo. como dice Silvia Federici, es la mercantilización de la vida humana aprovechándose, aprovechando, ¿verdad? a través de figuras legales como el viente subrogado, ¿verdad? y que aprovecha esta figura jurídica, aprovecha la pobreza de las mujeres, ¿verdad? esa pobreza tan terrible que solo les queda el cuerpo para sobrevivir y ese cuerpo que puede ser vendido, ¿verdad? para poder sobrevivir y que hoy se vende de una manera diferente a través de este vientre subrogado, a través de esto, de este vientre de alquiler que llamamos. este es un proceso de verdad de gran alienación para las mujeres per se, ¿no? y por supuesto eventos traumáticos para esa niñez que es separada de la madre al nacer o a los pocos meses de nacer para ir a formar la familia que lo compró, la familia que lo pagó, de alguna manera y es verdaderamente terrible porque una de las una uno uno de los preceptos o uno uno de los argumentos en esta en esta en este tema del vientre de alquiler es que hay familias que no pueden concebir, que no pueden tener hijos, y que esa es una vía de poder tener un hijo, de poder formar una familia, aunque por supuesto también existe el sistema de adopción, el sistema de concepción in vitro, ¿verdad? u otros sistemas que ya se han estado desarrollando y que va más allá de la simple imposibilidad de tener hijos, ¿verdad? y que también estamos en estas parejas que se encuentran atrapadas en los estereotipos de belleza, ¿verdad? y que requieren que alguien más tenga a sus hijos, ¿verdad? que requieren que alguien más haga este proceso de gestación del hijo para no ver para no romper este estereotipo de belleza que debemos de tener las mujeres en este en este mundo tan consumista tan que tenemos hoy en día, ¿verdad? y no solamente eso, porque no solamente se necesita que alguien geste al hijo, sino además se necesita que alguien es más, lo críen y lo cuiden, ¿verdad? porque tampoco es un hijo que va a tener necesariamente el tiempo de esos padres que lo están teniendo, ¿no? esto es como para formar más bien este proceso del cliché de la familia bonita, el papá, la mamá, los hijitos, ¿verdad? y si es un niño y una niña mejor y si tienen un perrito también, ¿no? Por otro lado también debemos analizar las sextas fundamentalistas de ultraderecha que realizan grandes financiamientos para alinear a las mujeres y regresar a su esencia del ser mujer, sectas de pseudo religiones creadas exprofeso para hablar del diablo, del mal, del pecado, ¿verdad? y que atacan literalmente a las mujeres y a las diversidades de género acusándolas de ser las provocadoras de la ira de Dios por ello el castigo divino traducido en fenómenos naturales como los terremotos, las pandemias, los huracanes, etcétera y en consecuencia los fanatizados violentando mujeres y diversidades e incluso asesinando porque ese es el resultado de todo fanatismo, ¿verdad? y así tenemos crímenes de odio todos los días, los transfeminicidios, ¿verdad? este las este violaciones a las mujeres, a los hombres transexuales o a las mujeres lesbianas porque es una manera de estas estas famosas violaciones que se usan para este redimir ¿verdad? el cuerpo de la mujer para que las mujeres entonces este regresen a esta situación heteronormada donde lo correcto es que su deseo sexual sea en favor de los hombres y no de otras mujeres por ejemplo igual que son violentados los hombres gays o las mujeres transexuales por esta transgresión que hacen a lo establecido y a esta concepción de Dios creó a un hombre y a una mujer ¿verdad? y a esa mujer a una mujer esclava servidora del hombre se demoniza la sexualidad de las mujeres sí nosotras nosotras no debemos tener sexo por placer prácticamente este debe de ser reproductivo para cumplir el orden divino la autonomía del cuerpo de las mujeres va en contra de la explotación de la pobreza ¿verdad? este binomio otra vez de estructura patriarcal y económica ¿verdad? entre más pobres reproduzcamos pues más mano de obra barata habrá para las grandes para estos grandes feudos o este neofeudalismo que está surgiendo en el mundo donde rebasa el sistema feudal que todas y todos conocemos ¿no? donde este neofeudalismo son grandes extensiones ¿verdad? este abstractas porque no necesariamente tienen en su poder la tierra como era en el feudo pero estas grandes extensiones abstractas en donde este su producto ¿verdad? se vende y acapara de alguna manera desde un punto de vista globalizado además porque ya no es ni siquiera por región o por continente sino además ahora es ¿sí? absolutamente globalizado ¿no? y habrá que entender un poquito por ahí también esta situación ¿verdad? este esta 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 imposibilidad de que las mujeres podamos tener autonomía en nuestros cuerpos porque una vez que tenemos esta autonomía nuestras maternidades son totalmente deseadas ¿verdad? ya no va a haber maternidades por este por fallo del sistema ya no va a haber maternidades porque porque no preví por accidente ¿verdad? las mujeres en esta autonomía podremos tener maternidades absolutamente deseadas en el momento oportuno en el momento oportuno de nuestras vidas para poder tenerlas y para poder formar una familia ¿verdad? sin embargo pues estamos en esta situación donde esta reproducción ¿verdad? de la violencia en contra de las mujeres donde de alguna manera nos supeditan con estas transgresiones de nuestro cuerpo con esta colonización de nuestro cuerpo ¿verdad? nos supeditan a la sociedad y a las grandes a las grandes corporaciones la ausencia del estado la gran ausencia del estado en trabajos como el cuidado de la niñez de las personas adultas mayores que se logran y que se van logrando pequeños avances en las políticas públicas y se vuelven y vuelven nuevamente ¿no? y vuelve nuevamente otra vez el retroceso y es un retroceso constante entonces damos dos pasos para adelante y a veces tres para atrás ¿verdad? y vuelve esta responsabilidad a las mujeres ¿no? este pero miren ustedes y esto es algo que es muy importante que tenemos que analizar miremos esta circunstancia este tema este fenómeno social interesantísimo no está en la agenda de los grandes movimientos sociales no existe hace unos años dos años al inicio del de este de este gobierno se anuló una política importante en el cuidado de la niñez para que las mujeres pudieran ir a trabajar este y prácticamente se quedó como una voz única ¿eh? este las mujeres vimos este la batalla las mujeres este cuestionamos se hicieron amparos a través de algunos movimientos de mujeres regionales centrales este en los estados y sin embargo nos quedamos como una voz única los otros grupos sociales no estuvieron ahí no estuvieron ni los obreros parece que los obreros no tienen hijos ni los obreros ni ni las ni los sindicatos ni ni nadie ¿no? nos quedamos como una voz en el desierto y la recompensa de estar peleando ¿verdad? este derechos fue la minimización de estas consecuencias ¿verdad? nos minimizaron y además ¿verdad? nos criminalizaron como si estos como si estos grandes sectores de la sociedad la diversidad sexual o los obreros o los sindicalistas o las otros grupos de los movimientos sociales no fueran a envejecer jamás no fueran a necesitar los cuidados o no tuvieran hijos y la necesidad de que alguien mal los cuide esto es algo muy importante de mirar esto es algo muy importante de analizar el estado se hace presente solo a través de la fuerza y de las corporaciones policiacas ¿no? que nos criminaliza cada vez más pero no los cuidados los cuidados están fuera de esta responsabilidad de estado cuando debería de ser central en sus responsabilidades ¿verdad? en el servicio sanitario por ejemplo en la niñez ya lo dije en los adultos mayores que no nada más es dar una pensión ¿verdad? ¿de qué le sirve a un adulto mayor tener una pensión de cuatro mil pesos o no sé en cuánto sea si no tiene quien lo cuide o si quien lo cuida lo maltrata o si sufre violencia al interior del hogar en donde normalmente se viven asignados en una gran concentración o en una gran circunstancia de violencia ¿de qué sirve estas cosas? yo creo que hay cosas que tenemos que analizar ¿no? bajo esta estructura o este delineamiento de las políticas públicas que bueno que hay una pensión eso lo celebramos por supuesto ojalá tampoco la quiten ¿verdad? pero también es muy importante que estas personas adultas mayores tengan un lugar a donde estar tengan un lugar de este de cuidados ¿no? estas famosas casas de día por ejemplo y algunas otras políticas públicas que en algún momento de la vida a finales del siglo veinte y a principios del veintiuno se hicieron en favor justamente de este grupo vulnerable ¿no? y en el que si si las diosas no lo permiten seguramente muchas de las personas llegaremos a ese momento y cuál será nuestro momento real en esa circunstancia y eso atraviesa por supuesto nuevamente a las mujeres porque así como las mujeres que están encarceladas que nadie va a verlas porque el escarnio social es mucho más fuerte en una mujer que está en la cárcel que en un hombre ¿verdad? un hombre que está en la cárcel va toda la familia a verlo una mujer que está en la cárcel no es así y lo mismo sucede con las mujeres que llegan a una edad en que no pueden moverse en que no pueden depender de sí mismas en donde si hay otras mujeres en su familia que la cuiden que bueno porque va a estar bien cuidada pero si no las hay normalmente son mujeres que son violentadas y eso lo hemos visto en muchos momentos en la televisión en las noticias de todos los días etcétera las ideas y las propuestas sin duda deben renovarse constantemente porque la violencia tiene un imaginario tan extenso que nos rebasa cada vez más y en formas insospechadas y además cada vez más encarnizadas esa es la realidad de las mujeres en este punto hablar de género en sí mismo ya es violencia dice la gran Rita Segato ¿verdad? hablar de género en sí mismo ya es violencia es algo que ni se debería de decir ya ¿verdad? hay una y estas son las palabras de Rita Segato hay una hipertrofia de la masculinidad dice esta hipertrofia de la masculinidad que todo lo cosifica ¿verdad? las mujeres entonces debemos de luchar siempre en contra de todo si queremos ser nosotras si queremos tener un proyecto de vida si queremos tener una profesión si queremos tener nuestra propia casa si queremos tener nuestro propio coche si queremos tener nuestras propias cosas vamos a tener que luchar siempre en contra de muchas cosas en contra prácticamente de todo y también de eso se hace escarnio ¿verdad? porque también de eso se hace escarnio ahora como nos dicen en las redes sociales la mamá luchona ¿no? ahí miren es la mamá luchona en lugar de que digan mira pues el señor este copartícipe de estos hijos no se hace cargo de ellos ¿verdad? no hay que hacer escarnio de esta señora que se divide en cuatro para tener un proyecto de vida propio y para poder sacar adelante la educación ¿verdad? y la y el el sensible equilibrio psicoemocional de un hijo en en pleno crecimiento la sexualidad en la violación y ahí vamos a otro ejemplo de la vida real es solo un arma de guerra es mostrar superioridad no es un deseo sexual es demostrar que se puede es demostrar lo que obtengo pero sus consecuencias se vuelven también un arma moralizante ¿no? y de disciplina hacia las mujeres y de disciplina de la conducta femenina nosotras nosotras somos las culpables por cómo vestimos por dónde andamos por las horas en que salimos por los lugares a que asistimos ¿no? que el bueno que dijo el me too que nada de eso tenía nada que ver no este hashtag del violador eres tú ¿verdad? todo eso no tiene nada que ver sin embargo se vuelve esa circunstancia ¿verdad? esa moralidad perversa esa moralidad perversa que revierte el daño causado en la culpa de la víctima te sucedió por tu culpa ¿verdad? tú lo permitiste por ejemplo esta situación de las mujeres permitimos las mujeres no permitimos ¿verdad? las mujeres jamás permitimos las mujeres podemos ser víctimas de la violencia podemos estar en una situación de vulnerabilidad pero las mujeres no permitimos ¿verdad? si todavía se está en el imaginario en el pensamiento de que una mujer es violentada porque lo permite que una mujer es violentada para que la mantengan que una mujer es violentada porque por lo que sea eso es una mentira ahí pues la crueldad de la violencia el cuerpo de las mujeres es un triunfo histórico de ellos de los hombres es la apropiación del cuerpo como territorio ¿verdad? lo que todas conocemos y sabemos actualmente debemos repensarnos hoy la violencia es más cruenta ¿verdad? es la destrucción del cuerpo es la profanación del cuerpo en inesperadas concepciones de tortura es desintegrarlo es la profanación más cruel como una forma de destrucción eso es el feminicidio y este viene de todas las formas de violencia conocidas de todas de la violación sexual de la violencia doméstica de la comunitaria de la política de la explotación sexual de la psicológica al grado del terror la violencia física que no mata pero desfigura y esa la vemos ahí también todos los días y todos los años en todas las noticias los patriarcas se vuelven dueños de todo de nuestras luchas de nuestras ideas de la paridad de las decisiones y simulan a través de sus pactos patriarcales ¿verdad? su voz es dueña de la verdad y si no ¿me creen? yo creo que sí vean la criminalización por lo material frente al reclamo de la violencia que vivimos las mujeres una violencia cada vez más cruel como lo acabo de decir ¿verdad? en donde se criminaliza el actor de las mujeres en donde si las mujeres rayan una pared ¡ah! ¡qué malas mujeres! ¡banda las mujeres que rayan la pared! ¡banda las mujeres que rompen el cristal! ¡banda las mujeres! y de verdad ese cristal puede tener más valor que 10 o 12 mujeres que son asesinadas a diario en este país se pierde lo esencial se pierde el motivo de la manifestación por un vidrio por una pinta como si además solamente el movimiento de mujeres rompiera el vidrio o hiciera una pinta ¿verdad? lo hacen prácticamente todos los que se manifiestan en este país pero solamente somos criminalizadas las mujeres ¿verdad? ¿y por qué sucede esto? por esto que les estoy platicando y les estoy diciendo ¿por qué sucede? porque a las mujeres tienen que aplicarnos una seña de moralidad en donde se diga que la conducta no te portaste bien tú estás echando a perder tu movimiento porque no te portas bien tú estás echando a perder tu petición porque estás transgrediendo el orden patriarcal que ya te impuse así no es prácticamente no lo gritan en las redes sociales cada vez que critican el movimiento de las mujeres en el mundo en este movimiento amplísimo ¿verdad? liderado por las feministas en el mundo por todas las líneas del feminismo en el mundo la vida la integridad de las mujeres pasa a un segundo plano ¿verdad? donde estas cosas pasan a tener un mayor valor como como cuando se acuerdan en el en el código penal hace no mucho ¿verdad? todavía se ha hablado de del delito del robo de ganado me acuerdo en donde prácticamente una vaca tenía más valor que la vida de una mujer se castigaba con mayor dureza este delito que el asesinato de una mujer que en aquel entonces todavía no se le llamaba feminicidio por las instituciones sino se les llamaban crímenes pasionales así las cosas por otro lado la otra cara de la moneda ¿verdad? también tenemos a ese patriarcado que no es uno que no es violador ni es feminicida y bueno por lo menos ahí están la mayoría de los patriarcas ¿verdad? ese patriarcado que no es violador ni feminicida pero es el continuo de esta estructura de violencia ¿verdad? a ver de una manera simbólica a través de los micromachismos a través de la reproducción en estas agencias socializadoras como ya lo habíamos dicho ¿no? pero que de alguna manera va permeando para que esta estructura siga teniendo esta misma siga rodando de manera suavecita o siga trabajando como esta de manera fina como 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 una maquinaria de reloj ¿verdad? y ahí nos vamos perdiendo y ahí nos vamos perdiendo ¿verdad? y las mujeres que generamos esta línea crítica las mujeres que señalamos estas circunstancias las violencias las micromachismos este ese continuo de violencia estas circunstancias nos volvemos las otras ¿verdad? nos volvemos la otredad de la otredad ¿no? si ya Simón de Bobo había dicho que nosotros que las mujeres éramos las otras ¿verdad? entonces estas mujeres que generamos este pensamiento crítico y que además exigimos el pago justo de nuestro trabajo pues nos convertimos en la otredad ¿verdad? en esa otredad ¿verdad? que se niega a ser trabajo esclavo esa otredad que se niega ¿verdad? a seguir este sistema patriarcal que reproduce cada segundo de cada día esta violencia estructural de la que hablamos y la violencia esta debe de verse desde una relación de poder desde una relación de poder y ahí podremos hablar de esta violencia por la condición de mujer por la condición de ser mujer o por la condición de género para incluir a los otros géneros ¿verdad? en donde ¿verdad? esta esta relación de poder ¿sí? significa o resignifica a esa violencia ¿verdad? no es válida la aseveración si lo vemos así y a modo de ejemplo lo digo no sería válida la aseveración también los negros son racistas ¿verdad? ¿por qué? entonces ¿dónde está la relación de poder? la violencia se ejerce y se justifica incluso desde esa relación de poder que se vuelve moralizadora como ya dije y trata de enderezar la conducta de las mujeres y las otredades todas todas voy a cerrar esta plática diciéndoles que romper el patriarcado nos hará sin duda alguna hombres y mujeres libres muchas gracias por su escucha y su tiempo estoy contrario adelante por favor estoy a sus órdenes para las preguntas muchísimas gracias es una conferencia muy interesante de un tema que está muy en boga como ya lo dijimos al principio y pues como usted bien dice debemos de estudiarlo y analizarlo y romper estas conductas vamos a solicitar a nuestros espectadores que se encuentran en nuestra sala de Facebook si tienen alguna pregunta por favor la pueden realizar por este medio para que podamos hacérsela llegar a la maestra Patricia denos un momento maestra por favor claro que sí y Gracias. Ok, tenemos nuestra primera pregunta, nos pregunta Claudia Angulo Castro, ¿Qué buenas prácticas recomienda a las instituciones públicas sobre este tema? Pues, primero, a mí me parece muy importante, Claudia, que debemos de generar un rediseño de las políticas públicas en este tema. Estamos reproduciendo políticas públicas de los años noventa, ¿no? Y algo que es muy importante es que el gobierno, los gobiernos, las instituciones, todas, tenemos la obligación de irnos modernizando, de procurar nuevos elementos, de que también el funcionario público pueda irse en una constante renovación de capacidades y técnicas en el tema, es algo que nos rebasa, y yo creo que la impunidad en materia de violencia en contra de las mujeres, como en cualquier otro delito, pero bueno, aquí nos ocupa la violencia en contra de las mujeres, también es atravesada, a mí me parece por dos factores importantes, una, esta violencia estructural de la que hemos hablado, y la otra, por supuesto, esta violencia estructural, pues, que se va y que va a datar, ¿verdad? Este, esta circunstancia, otra vez en la reproducción de estereotipos, en situaciones sexistas, en culpar a las víctimas de lo que les sucede, pero también tenemos otro gran problema, y que no debemos de dejar atrás, sin duda alguna, es la corrupción, ¿verdad? Esta corrupción que se mueve en función de las capacidades económicas, muchas veces del agresor, este, de sus relaciones sociales o públicas del agresor, que dejan en un estado de indefensión a las mujeres, y que lamentablemente también genera impunidad. ¿Qué recomiendo como una buena práctica? Yo creo que primero y antes que nada, se debe, se deben de redefinir las políticas públicas, actualizarlas, modernizarlas, y generar impactos mucho más reales en la disminución de esta violencia de género. Y algo que yo creo que le puede ayudar mucho a la administración pública de los tres niveles de gobierno, tanto federal, como estatal, como municipal, es sin duda alguna el servicio civil de carrera, porque la renovación constante de las personas servidoras públicas genera también una discontinuidad, uno en las políticas públicas, y otro, por supuesto, en la investigación de los delitos. Entonces, esto es algo que es muy importante, que debe de, que debe de proponerse ya de una manera seria, y que incluso, este, yo aseguraría, le ahorraría millones de pesos al estado, ¿verdad?, en, este, en capacitaciones que inician siempre de cero, ¿no?, porque siempre estamos capacitando en qué es género y qué es violencia de género, ¿no? Es decir, el ABC del género, prácticamente, siempre estamos repitiendo el mismo ciclo, porque siempre estamos, ¿verdad?, con nuevos y nuevas servidoras públicas. Muchas gracias, maestra Patricia. Nos pregunta la licenciada Irma Salinas, ¿cómo plantearía, maestra, usted una reestructuración para la integración de estas políticas públicas? ¿Por qué han estado ahí, pero no se ha tenido la visión para su aplicación, y al hacerlo de manera correcta, podamos tener un avance como sociedad? Pues, miren ustedes, la OCDE, por ejemplo, ha, este, ha dicho que el Estado mexicano es un excelente diseñador de políticas públicas, ¿no?, y hay ejemplos como el Centro de Justicia para las Mujeres, por ejemplo, que esta es una política pública reciente, ¿no?, no tiene más de ocho años, este, el Centro de Justicia para las Mujeres, este, es, es un diseño cuasi perfecto, ¿verdad?, pero que nunca llega a permear en las usuarias, ¿sabes?, como el diseño es bueno, pero algo sucede en el camino y no logra llegar final a la usuaria final, de alguna manera. Si esto fuera así, pues nuestros índices o nuestras estadísticas serían diferentes. No está llegando, y ahí es donde la OCDE nos reprueba, ¿verdad?, y entonces donde México sale reprobado eternamente porque, este, estas políticas públicas que se diseñan, progresistas, porque a veces hasta le pone palomita y dice, eres cuasi perfecto, pero a la hora de la práctica, son políticas que se ven truncadas en el camino, por alguna u otra razón se ven truncadas en el camino, y la usuaria final es la menos beneficiada de esto. Entonces, no se trata solamente de generar instituciones o de generar burocracia, no se trata de eso. La política pública debe de ser un diseño cuasi perfecto en donde se tenga una burocracia delgada, es decir, el menos gasto corriente de la burocracia, ¿sí?, por una mayor operatividad, por un mayor gasto de operatividad que dé la oportunidad de que estas políticas públicas lleguen justamente a las usuarias. Porque hoy en día, si ustedes analizan el gasto público, la mayoría de los dineros se va en estructuras administrativas o en burocracia, pero de nada sirve una burocracia en una institución que no tiene dinero para operar. Entonces, ¿verdad?, ¿como para qué? Y así vemos una serie de cosas, ¿no? Es como cuando vas y le hablas a la policía y te dicen, pues sí, pero oiga, pues es que no podemos ir, pues no tenemos gasolina, ¿no? O este, o, 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 hay miles de ejemplos de esto, yo no se los voy a poner, todas ustedes y todas las personas que nos están escuchando seguramente tienen un ejemplo práctico de la vida real que les ha pasado en donde van a una institución pública, en donde sí, sí podemos, pero ¿qué cree?, no tenemos. Entonces, ese es el gran problema. Una burocracia más delgada por un mayor gasto de operatividad es lo que necesitan las políticas públicas. Pero insisto, tenemos políticas públicas en materia de género que vienen diseñadas desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI y que ya necesitan ser modernizadas y que se debe de salir de este trabajo de formato que muchas veces tenemos, ¿no? De pronto vemos a la burocracia con formatitos para atender a la señora como si la señora víctima de violencia fuera una repetición constante de lo mismo. No es así. Lo que no hemos entendido es que cada caso es único y cada caso merece una atención especializada, merece una escucha determinada. Entonces, debemos, debemos necesariamente de modernizarnos, de hacer más uso de las tecnologías, ¿verdad?, y de que podamos permear, sobre todo, impactar en las usuarias finales, que es el objetivo de toda política pública. Perfecto, maestra Patricia. También nos pregunta el licenciado Vicente Alcaraz, desde el sector privado, ¿cómo combatir estas prácticas? Si bien desde lo público es con el cambio de políticas, pero desde lo privado, ¿qué se podría proponer? Pues mira, yo creo que ya hay muy buenas, muy buenas reformas a la ley, a la ley, a la ley del trabajo, en donde justamente ya se habla del acoso laboral, del acoso sexual dentro del ámbito laboral, donde ya se habla de discriminación, donde ya establece de alguna manera ciertas normatividades que deben de llenar los sectores privados, en donde debe de haber un lugar en donde las personas al interior puedan denunciar algún acoso de parte de los compañeros, alguna violencia de parte de los jefes también, porque vamos, que también son, ¿verdad? Y que, pues, lo único que tienen que hacer es seguir, las empresas privadas deben de tener ya sus protocolos de atención de violencia de género al interior, ¿verdad? Deben de tener sus propias sanciones para los trabajadores que cometan estas conductas, y por supuesto, las trabajadoras tienen la posibilidad siempre de demandar esto a través de la vía laboral, sin que necesariamente tengan que separarse del trabajo. Hay, este, cada institución privada, en sus protocolos de atención, tendrá que poner cuál es el primer movimiento que se hace para proteger a una víctima de acoso, por ejemplo, de acoso laboral o de acoso sexual, ¿sí? Este, antes de llegar a un pronunciamiento final, ¿no? Pueden establecerse pronunciamientos administrativos al interior o de plano ir directamente a la autoridad del trabajo para que defina en su caso cuál es, este, cuál es la sanción que le corresponde a la persona, ¿no? Pero ya existen, por supuesto, existen protocolos, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, por supuesto que los ha establecido también, este, y bueno, hay, hay muchas maneras, este, muchas maneras de hacerlo. Lamentablemente, también a veces existe mucho el miedo, sobre todo en tiempos en donde el trabajo es escaso. Y, este, pues, a veces las mujeres o las personas que sufren este acoso, a veces prefieren callarlo porque temen la pérdida del trabajo o una mayor violencia en contra de ellas, este, en tiempos en los que el trabajo no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil decir, me voy de este trabajo al fin que en dos días encuentro otro, ¿no? Lamentablemente no estamos en esta situación y también esto es muy aprovechado por los violentadores, ¿no? Ahí sí, la responsabilidad de quien lleve la gerencia de estas instituciones privadas, pues sí debe de establecer estos procedimientos y estos protocolos. Por supuesto, también con medidas de protección, ¿eh? Muchas gracias, maestra Patricia. También nos pregunta Eric Fema, si considera que con el paso del tiempo se avance en la disminución de la violencia de género o como usted lo planteó, al mutar y surgir nuevas violencias, sea difícil empatar estas políticas públicas con las nuevas situaciones de violencias de género. Pues, como por eso te decía que las políticas públicas se deben de ir modernizando, ¿verdad? Porque la violencia muta, la violencia se moderniza, ¿verdad? Entonces también las políticas públicas deben de hacerlo. Por eso hablamos de la violencia estructural y hablar de violencia estructural es hablar del origen de la violencia. Y algo que tiene que cristalizar de alguna manera el Estado es procurar este cambio social, este cambio sociológico de alguna manera en donde cada vez las generaciones más jóvenes puedan mirarse de manera mucho más igualitaria, ¿no? Aunque dice Rita Segato, híjole, es que yo creo que en este punto de la vida hablar de igualdad ya ni siquiera es suficiente. Pero yo sí veo en un sentido positivo las circunstancias. Yo he visto generaciones de jóvenes, de jóvenes, ¿verdad? Que ya miran esta igualdad, ¿no? Que ya miran con inclusión, que ya no son tan discriminadores, que ya no son tan sexistas. No significa que no vienen nuevas generaciones que vienen repitiendo otra vez las conductas de los padres o las conductas de los hombres de su casa que pueden ser machistas y repiten nuevamente estas conductas. Es decir, sí los hay todavía, lamentablemente. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner especial atención. Justamente, como les decía, en estas agencias sociabilizadoras, poner más atención en darle más información a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijes, de que más jóvenes puedan acceder a una información de calidad y no dejarles solamente a la deriva de lo que puedan ver en redes sociales porque pueden ver cualquier cosa, ¿no? Sino de darles más tiempo de calidad, de procurarles atención, escucha e información de calidad para que podamos ir formando nuevas generaciones con otro concepto de vida, con otra mirada de la vida y que esto nos ayude en un momento determinado a ir disminuyendo estas violencias que no deberían de existir, ¿no? Per se no deberían de existir. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que trabajarle, pero sí también mirar, también el Estado tiene que hacer su parte. No significa que porque esto sea un asunto estructural, porque también ya he oído ahí algunos políticos, ¿no? Que, ah, bueno, es que es un asunto estructural, eso no lo va... No, no, también se tiene que hacer la parte del Estado, se tiene que hacer la parte de la sociedad, se tiene que hacer su parte al interior también de las familias, como les decía. Tenemos, de alguna manera, esto es un asunto tan integral y tan estructural, ¿sí? Que todas y todos tenemos que participar de este proceso, ¿no? Pero no perdamos, no perdamos la fe, ni perdamos el sentido de creer que sí podemos tener una sociedad cada día más igualitaria. Muchas gracias, maestra Patricia. Ya por último, nos pregunta Claudia Angulo, ¿qué líneas de acción se podrían incorporar en estas políticas de anticorrupción? Y ¿con qué datos nacionales se podrían medir? Ah, bueno, pues hay, obviamente hay estadísticas en materia de corrupciones, hay que consultar, hay que consultar estas estadísticas, el INEGI también nos da elementos muy importantísimos, este, depende de a qué política pública te vas a dirigir, si es a prevención, atención a sanción, ¿verdad? Este, y en función de eso, pues, bajar, yo creo que en ese sentido, de alguna manera, el Estado mexicano ha avanzado bastante, ¿no? Ahora sí que hay que, hay que reconocerle que ya tenemos una información cada vez, este, más clara, cada vez más desmenuzada, ¿verdad? En donde ya, ya hablamos incluso de diversidad sexual, por ejemplo, antes en la estadística no existíamos, ¿eh? La diversidad sexual no existía en la estadística, ¿no? Bueno, pues ya tenemos esas variables también, entonces, ¿qué es, hacia dónde voy a dirigir mi trabajo de estudio? Pues bueno, vamos a, vamos a trabajar las estadísticas, este, desde las instituciones nacionales, también, ¿por qué no? Las internacionales, que también nos dan a veces una visión, este, un poquito diferente a la interna, ¿no? Y, o a veces empatan, ¿no? A veces estamos en lo correcto. Y, por supuesto, también hay otras visiones, también hay otras estadísticas, estos números negros, que se trabajan a través de las, este, organizaciones de la sociedad civil, que también, de alguna manera, vamos documentando casos, vamos generando información tal, y que también tratamos de cruzar esta información con la información que nos dan las instituciones a través de los sistemas de transparencia. Entonces, este, este trabajo es un trabajo muy integral, es un trabajo donde se necesita, este, mucho tiempo para ir formando, para ir, este, para ir generalizando esto, pero no significa que no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, ¿verdad?, tienen un área de planeación, o sea, tienen un área de estructura de políticas públicas, tienen un área de, de este, que debe de ser especializada para la hechura de una política nueva, para la modernización de una política que ya existe, ¿sí? O incluso para sustituir de plano una política pública por otra mejor. Es decir, se supone que todos los gobiernos municipales, estatales y nacionales, en su estructura deben de tener esta área técnica, ¿verdad?, que debe de trabajar continuamente con estos datos para una mejora de calidad, ¿no? Esta famosa mejora regulatoria, por ejemplo, que existe, y también hay una mejora técnica que debe de generarse hacia las políticas públicas. Excelente, maestra Patricia, pues como le comento, una conferencia muy, muy, perdón, ilustrativa en un tema tan importante como lo es la violencia de género, y pues agradecerle por esta participación en esta tarde para toda nuestra comunidad de Centro de Estudios de Postgrado, es importante mantenerse informados y actualizados sobre estos temas de interés, y pues recordarle a nuestra comunidad que la maestra Patricia Bedoya es integrante de la maestría en género, derecho y proceso penal del Centro de Estudios de Postgrado, y invitarlos a nuestras próximas aperturas en esta maestría. Desearles a todos una excelente tarde, y a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Postgrado, y del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, agradecerle su participación, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes, y gracias a la CEPA que siempre nos invita y nos procura. Gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.